La Pobreza ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos? Pues untándole las manos les ablanda el corazón ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace calumbre a queje el desprecio y la tristeza? La pobreza Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca Y si al alma suya el toca esconderla es necedad Sepa sepa es libertad engendrado en mi pereza La pobreza La pobreza La pobreza La pobreza La pobreza La pobreza Gracias.